Vamos a ver al Filadelfo de Ulqui. El laodicense es el cristiano netamente materialista. El lema del laodicense es 3 Corintios 4.8 que dice no me den pero pónganme donde hay. Y es fácil, uno conoce facilito al laodicense porque en sus ojos, en el iris, en el centro usted se le queda mirando y ve una S con dos rayitas verticales. ¡Vean lo que usted ve! O una E así. Euros y dólares y lo que habla es eso. Netamente materialista. Es abarro. Es como el hombre que compró un reloj de oro puro. Un Rolex de oro 24 quilates. Iba manejando su carro y de allá para acá había un camión y él arrancó el brazo completo, se lo arrancó. Y él dijo ¡Mi reloj! Porque cuando la avaricia y el amor al dinero absorbe tu mente y tu cerebro, lo perdimos. Eso es lo que da es tristeza. Y el Espíritu Santo no se equivoca al decir el principio de todos los males es el amor al dinero. Y el único que compite con Dios o contra Dios no es el diablo, es las riquezas. No podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y muchos hoy día están aquí, son laodicenses, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Hoy día hay predicadores, hoy día hay adoradores que es plata y han convertido el evangelio en un camino de comercio y el evangelio no es un camino de comercio sino un camino de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos predicadores, evangelistas, maestros, adoradores que le sirvan al Dios del cielo y si Dios te llamó, Dios te sustentará, Dios te pagará porque eres obrero del Señor. Denle un aplauso en que vive por lo que sirve. El Filadelfo, el Filadelfo es el cristiano tipo petróleo dulce. Es el que le sirve al Señor, el que ora en lo secreto y su padre que ve en lo secreto lo recompensa en público, el que cuando da a su derecha no sabe lo que dio a la izquierda, el que cuando ayuna solamente el padre lo sabe, no es pantallero, aleluya, sino que le sirve al Señor de gloria. Él no va a servirle al ojo del hombre, ni va a la iglesia para que le den recompensas, ni le den medallas, ni le den placas de reconocimiento. Él es sencillo, Él es humilde, Él está ahí esperando en Dios y como Él dice que tiene pocas fuerzas, el Señor le dice, te ha abierto puertas que nadie podrá cerrar. Al Filadelfo, Dios le abre puertas y lo levanta y lo unge y lo bendice y le da talento y le da dones y le da ministerio y lo usa con poder para su gloria y para su humilde. ¡A su nombre! ¡Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señoras! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Para los que sienten las horas, son las siete y media. ¿Qué tiempo le damos un poquito? Ok, vamos a un pequeño corte. Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Bueno, continuamos acá. Vamos a parar las luces aquí para que se pueda ver mejor. Antes de apagarla, a los hermanos que necesitan papelitos para sus preguntas. para que los hermanos le lleven el papel. Solamente lo que van a hacer la pregunta. Lo que quieren hacer preguntas, lo que quieren hacer. Para una hora, por aquí, otra, por aquí, para que le daremos diario. Levanten la mano los que van a recibir papelitos rapidito que el tiempo nos está apurando. Atropellando. Mientras menos levanten la mano, mucho mejor. Los hermanos de Dios. Muy bien. me interesa que vean más la pantalla que el predicador. Se ve. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, el programa profético para la iglesia está profetizado en las siete parábolas, en las cartas, y es el proceso histórico de la iglesia en esta tierra. pero no finaliza pero no finaliza el programa profético de la iglesia aquí, sino que viene ahora la iglesia en la tierra y ahora prácticamente la iglesia en el cielo. está el traslado o arrebatamiento de la iglesia porque ya que yo digo un misterio, no todos moriremos pero todos somos transformados al sonar la trompeta porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. porque nosotros los que quedemos no precedemos a esto sino que ambos grupos hemos transformado los muertos que se levantan y nosotros nos paramos frente a la muerte y le decimos donde está o muerte tu aguijón y donde o sepulcro tu victoria y entonces el Espíritu Santo como decíamos anoche nos levanta en sus manos maravillosas como un trofeo extraordinario y lo entrega al hijo que viene descendiendo y le dice aquí entrego la iglesia que me diste que guardara por más de dos mil años te la entrego sin manchas ni arrugas lista y preparada para las bodas del cordero amén después del traslado de la iglesia llegamos al cielo en el cielo todos compareceremos ante el tribunal de Cristo según según de los corintios 5.10 romanos 14.10 primero de los corintios capítulo 3 versículo 10 al 15 aquí dice ¿por qué juzgas a tu hermano? no sabes que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que se nos juzgue de acuerdo a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo sea bueno o sea malo según los corintios 5.10 y romanos 14.10 son textos paralelos que nos habla de un tribunal que no tiene que ver con el juicio final porque el tribunal de Cristo la palabra tribunal se escribe de dos formas en griego una espima y otra es criterio cuando se usa el término criterio indica un tribunal donde hay un juez donde hay abogados defensores abogados acusadores está el imputado y la sentencia lo pueden absorber o puede ser culpable salir absuelto o culpable no como el caso de Cantinflas que Cantinflas fue un juicio lo juzgaron y lo declararon inocente y llegó y le dijo a la novia salí obsoleto y la novia le dijo obsoleto no absuelto y el dijo bueno cada quien sale como pueda solo Cantinflas ok pero aquí en el tribunal de Cristo cuando se usa el término criterium para tribunal como lo usa Santiago no son los tribunales que nos juzgan el tribunal de Cristo este término tribunal como se usa en segundo los corintios 5.10 y romano 14.10 es un término en griego que se escribe vima y significa plataforma de recompensas y solamente van a comparecer ante el tribunal de Cristo los que se van en el traslado de la iglesia y cuando lleguemos al tercer cielo en el tercer cielo van a haber dos eventos el primero el tribunal de Cristo o sea nos van a recompensar de acuerdo a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo ¿vio? sea bueno o sea malo supongamos que usted se va en el traslado y según el juicio que le hacen en el tribunal de Cristo dicen que usted hizo algo malo porque hay la posibilidad y dice sea bueno o sea y si hizo algo malo y le sale ahí ¿qué hacen con usted? lo mandan para abajo otra vez no ¿verdad? ok es importante la palabra malo ¿no? que usa Pablo allí disculpen si los 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 amistrayo con el griego pero la palabra malo en griego hay tres formas una es faulos una es cacos otra es fóderes cuando se usa el término fóderes o cacos es maldad de pecaminosidad de desobediencia de ofensa contra Dios pero cuando se usa malo con el término faulos es malo de inutilidad o sea pudiste haber sido más útil en la obra pero trabajaste a media hasta o menos o fuiste salvo por como por fuego dice Pablo como el ladrón en la cruz usted sabe que estaba Cristo y estaba el ladrón malo en su mano izquierda y el ladrón malo en su mano derecha porque no es ladrón bueno el ladrón de la mano derecha recibirá recompensas no fue salvo como por fuego de chiripas como decimos en la nueva versión Alexis Habla hoy entonces dice que la obra de cada quien será probada y ahí es donde primero los corintios tres versículos 10 al 15 nos da el detalle de cómo va a ser el tribunal de Cristo porque la obra de cada quien va a ser comparada con oro plata y piedras preciosas o heno madera y hojarasca si usted sobre edificó con oro plata y piedras preciosas el fuego la probará y como el fuego no destruye el oro la plata ni las piedras preciosas sino que la purifica más bien usted recibe la recompensa pero si usted se edificó sobre edificó con heno madera y hojarasca el fuego la consume usted sufrirá pérdida aunque que este mismo será salvo como por fuego es más en el cielo vamos a ver gente usted le va a decir oye como llegaste esto aquí pero tampoco podemos juzgar de la gloria a Dios por eso porque puede ser que esa persona le diga usted también eso oye yo pensé que no llegaba pero bueno la misericordia a Dios eso sí que ahora quien sobre edificar con oro plata y piedras preciosas ahí voy el que trabaja en la obra del señor bajo el fight power player doctrina vida devocional profunda servicio compañerismo y mayordomía muévase ahí en esos cinco elementos y quien sobre edificó con Edom Madera y Horasca aquel no estamos hablando que estaba en pecado sino aquel que hizo lo malo o sea no fue no no trabajó con toda la eficacia no dio fruto a ciento por uno o a noventa o a sesenta por uno tal vez a veinte o a diez pero bueno lo importante es que estoy en el cielo dirá alguien como aquí el libro famoso limpia botas en el cielo donde decía no importa que no me den nada con tal de tener la vida eterna oye verdad con la vida eterna estamos más que sobrados sin embargo Dios si habla de promesas es porque nos quiere motivar a trabajar en la obra del Señor amén algunos nada más aplaudirán le tocará ser ching líder ahí arriba cuando vea que la gente está recibiendo recompensa le tocará aplaudir pero gloria a Dios también el cielo pero la idea es que no aplaudan la idea que también reciba recompensa así que a sobre edificar con oro plata y piedras preciosas después del tribunal de Cristo vienen entonces las bodas del cordero que se dan en el cielo no es lo mismo las bodas del cordero que la fiesta de las bodas no es lo mismo el matrimonio por iglesia que el matrimonio por civil no es lo mismo el matrimonio por la iglesia que la recepción la recepción es en otra parte el matrimonio por la iglesia es en la iglesia y precisamente las bodas del cordero van a ser en el tercer cielo contra enuxias Cristo con la iglesia y las fiestas de las bodas son en la tierra en el milenio hermano ¿y cómo es eso? vea la parábola de la fiesta de las bodas ¿no entró uno coliado? ¿no es así? ¿no se colió uno? ¿quién se va a coliar en las bodas en el cielo? nadie pero en la fiesta de las bodas posiblemente ¿y cómo entró este si no estaba vestido de bodas? ah pero en el cielo no puede ser que alguien oye si alguien se colió en el cielo ese está sobrado yo sé que tendrá miedo en la tierra yo sé que en Venezuela están los que tienen PHD maestrías en coliárselo oye pero si si puedes burlar a los ángeles y arcángeles oye verdad que merece que lo recompensen tremendamente ok luego la cena de las bodas que es en la tierra ahí es donde da la parábola y por último nuestra residencia eterna de los santos en el cielo que es la nueva Jerusalén y ese es todo el programa profético para la iglesia amén pero cuando finalice cuando suena la trompeta y moremos con el Señor en el cielo se está efectuando el tribunal de Cristo y las bodas del coronero posiblemente estos dos eventos más la luna de miel que pienso que va a ser allá también allá en el cielo vamos a estar siete años nosotros estaremos hablando con el profeta Isaías con Jeremías las hermanas van a hablar con Eva la van a arrinconar por tu culpa parimos con dolor yo creo que no porque ya están hemos sido transformados ya no hay raíces de amargura ¿cuánto dicen a mí? ok mientras eso está pasando en el cielo mire lo que comienza a pasar en esta tierra la semana setenta de la profecía de Daniel la angustia de Jacob el día de Jehová o como dice el Señor Jesucristo en Mateo veinticuatro la gran tribulación y es conocido como el programa profético de la gran tribulación aleluya y el propósito de la gran tribulación la gran tribulación tiene un propósito comienza cuando inmediatamente después del traslado de la iglesia desarrollo y fin desde la aparición del anticristo hasta la segunda venida de cristo protagonistas el Señor Jesucristo la nación de Israel las naciones los ángeles 144.000 los dos testigos satanás el anticristo y el falso profeta ¿y dónde está la iglesia? en el tercer siglo ¿amén? algunos dicen pastor ¿habrá posibilidad de salvación en la gran tribulación? yo les digo sí y ellos me dicen entonces yo espero no hay problema espere y después me cuenta cómo le fue pero los que soy yo y los que vieron esta noche para acá nos vamos antes de que comience la gran tribulación cuando el anticristo asome su rostro satánico en esta tierra nosotros estaremos contemplando el rostro angelical de Cristo Jesús en el cielo eso no es mío eso es de G.J. Avila Aleluya alabanza Jehová sonríe si puedes gloria a Dios ahora la gran tribulación miren lo bonito que es la Biblia la Biblia es hermosa todo tiene un significado impresionante usted ha leído los 24 ancianos en Apocalipsis 4 y 5 ¿quiénes son los 24 ancianos? hay tres versiones unos dicen unos dicen que los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles bueno esos se fueron por la por la vía más rápida es una interpretación más aritmética que teológica porque 12 más 12 son 24 otros dicen que son una compañía de ángeles que alaban a Dios día y noche otros dicen que es la iglesia que se fue en el traslado opción A los 12 patriarcas y los 12 apóstoles opción B una compañía de ángeles que adoran al Dios del cielo día y noche opción C la iglesia que se fue en el traslado levante la mano los que creen que es la opción A los 12 patriarcas y los 12 apóstoles levántela no importa que esté errado lo que usted cree por eso yo no lo voy a condenar ni es examen no están presentando examen ajá levante la mano los que creen en la opción A aleluya pueden bajarla la opción B es que son ángeles que adoran a Dios día y noche levante la mano los que creen que es un grupo de ángeles pueden bajarla opción C que es la iglesia que se fue en el traslado levante la mano pueden bajarla opción D los que no creen en ninguna ni saben ninguna esos son más porque el poco este no levantó la mano aleluya está interesante ok pero quieren saber la explicación que ustedes vinieron hambrientos de la palabra santo gloria de Dios como que vamos a preparar un estudio vamos a ver si nos perdemos vamos a ver si ponemos una por la radio es cristiana un estudio de escatología pero nos vamos a un campamento tres días amén para verlo con predito ¿les parece bien? ok Dios quiera bueno los 24 ancianos me interesa o sea tengo que darles explicación porque es muy importante porque muchas por ahí enseñan que pasaremos por la gran tribulación y hay 27 razones por las cuales no pasaremos por la gran tribulación que no se las voy a dar esta noche por supuesto no son muchas y mañana hay escuela dominical y no hay vigilia hoy y uno se cansa también pero una de las razones por las cuales no pasaremos por la gran tribulación es la división misma del apocalipsis el apocalipsis tiene 22 capítulos y tiene un texto clave que es apocalipsis 1.19 escribe las cosas que has visto las que son y las que han de ser después de éstas fíjese que hay tres tiempos pasado presente y futuro las que has visto era la visión que tuvo Juan en Padmos del Cristo glorificado las que son era la situación de las siete iglesias de Asia Menor las que han de ser son o es lo que vendrá después de que ya la iglesia no esté en esta tierra las que has visto abarca el capítulo uno las que son abarca el capítulo dos y tres las que han de ser después de éstas del capítulo cuatro al veintidós y ese las que han de ser tiene otras divisiones la iglesia en el cielo capítulos cuatro y cinco la gran tribulación capítulos seis al diecinueve y milenio juicio final eternidad y Nueva Jerusalén del veinte al veintidós esas son las divisiones principales del apocalipsis ahora cuando hablamos de la iglesia en el cielo capítulo cuatro y cinco nos centramos en los veinticuatro ancianos miren las características de los veinticuatro ancianos el capítulo cuatro versículo uno de apocalipsis dice y miré y vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta hablando conmigo que dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de éstas y al momento él describe varios aspectos pero se sienta en un trono y alrededor del trono veinticuatro ancianos y esos ancianos tenían coronas de oro vestiduras blancas y estaban sentados en tronos lo sorprendente es que estos veinticuatro ancianos ese carro tiene la luz alta de hace rato ¿verdad? si gloria a Dios aleluya tremendo ajá ok pero sigue apalante estamos terminando ¿cómo va a parar usted eso ahí? los veinticuatro ancianos fíjese estos veinticuatro ancianos la peculiaridad de estos veinticuatro ancianos tenían coronas y a quien se le ofreció coronas al que venciere le daré la corona ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida aparece ahí en espirma vestiduras blancas a quien se le ofreció vestiduras blancas a la iglesia allí en la iglesia de Sardis al que venciere le daré vestiduras blancas tronos a quien se le ofreció tronos a la iglesia en la odisea al que venciere se sentará conmigo en mi trono así como yo vencido me senté con mi padre en su trono entonces vemos a un grupo que ya está recompensado que tiene vestiduras blancas que tiene corona y está sentado en tronos y lo sorprendente es la corona que tienen esa palabra corona del griego estéfanos que significa corona de vencedores esa corona no pueden recibir los ángeles ni nadie más sino la iglesia porque venció al mundo el pecado y a la carne pero aparte de eso en el capítulo 5 versículo 10 9 y 10 nos describe el cántico de los 24 ancianos cantaban un nuevo cántico y cual era la letra digno eres de abrir el libro y desatar los sellos porque tú porque tú nos redimiste de toda lengua pueblo y nación y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo sobre la tierra quien es el único que puede entonar ese cántico cual es el único grupo que ha sido redimido de todo pueblo lengua linaje y nación la iglesia a que grupos se le ofreció que serían reyes y sacerdotes pero hay una pregunta que en todas partes donde yo he dado este estudio me la hacen y esta no puede ser la excepción pregunta ¿por qué 24? muy bien esa es la pregunta y no estaba preparado ni lo preparé la lanza cuando yo no no sino que esa es la pregunta lógica si no me resuelves el número 24 ok los argumentos que me has dado son sólidos son convincentes pero ¿por qué 24? si son millones los que se van en el traslado ¿o quiénes son esos 24? bueno yo no sé quiénes son los otros 22 porque el hermano Arturo y yo somos entre esos 22 gloria a Dios se me salió la sencillez y la humildad a su nombre bueno el número 24 representa la perfección sacerdotal según el orden de Aarón si usted lee primera de crónicas capítulo 24 ahí hay una coincidencia capítulo 24 en el capítulo 24 de primera de crónicas David y el sacerdote de Abiatar organizaron los turnos sacerdotales para el servicio en el templo de los sacerdotes en un año primera de crónicas capítulo 24 y quedaron establecidos 24 órdenes sacerdotales quedó como ley en Israel de que los sacerdotes eran 24 sacerdotes que ministraban en un año y a cada uno le correspondían dos semanas el número 24 entonces se formó en la mente del israelita común y corriente que representaba la perfección sacerdotal según el orden de Aarón pero cuando se habló de la perfección según el orden de Aarón en hebreos el escritor de los hebreos debatió tal perfección tal perfección y dijo que tal perfección no era real porque por muerte ellos no podían continuar el sacerdocio ahora el señor agarra el número 24 y lo lanza en Apocalipsis y el número 24 en Apocalipsis habla de la perfección sacerdotal según el orden de Melquiseded siendo el sumo pontífice nuestro señor Jesucristo y ahí si hay perfección sacerdotal porque ya esos 24 tienen corona vestidura blanca y tronos y listo para ser reyes y sacerdotes entonces y el número 24 no es literal es simbólico el número 24 representa la perfección sacerdotal verdadera según el orden de Melquiseded siendo el sumo pontífice nuestro señor Jesucristo y la perfección sacerdotal está en la iglesia que se fue en el traslado y fue recompensada y lista para reinar y ejercer su ejercicio den un aplauso al señor de gloria por lo cual el número 24 es de mayor convicción y argumento que demuestra que ellos son la iglesia que se fueron en el traslado ven ahora lo más hermoso viene ahora porque resulta que la gran la gran comisión resulta que la que la gran tribulación comienza en el capítulo 6 y la gran tribulación comienza con los sellos primero caen los siete sellos después las siete trompetas y después las siete copas la gran tribulación comienza con los sellos y quien es que le dice al cordero digno eres de abrir los sellos la iglesia que está en el cielo por eso cuando la iglesia sea levantada que pase por el tribunal de Cristo y las bodas del cordero comienza a decirle señor cuando usted quiera puede abrir los sellos cuando usted quiera puede comenzar la gran tribulación porque ya nosotros no estamos en la tierra sino que estamos en el tercer cielo y hay un argumento simbólico también fuerte en Lot en Lot los ángeles le dijeron sal de Sodoma y Gomorra porque no podremos destruir la ciudad mientras tú estés allí y Lot salió y luego le dijo a los ángeles permíteme entrar en aquella pequeña ciudad llamada Soar Soar significa pequeña y cuando Lot entró en Soar fuego y azufre cayó en la tierra mientras la iglesia está en la tierra no puede venir en la gran tribulación pero apenas la iglesia llegue a Soar la nueva Jerusalén viene el fuego y azufre en esta tierra pero nosotros estaremos allá en el mar de cristal y en la calle de oro de la ciudad celestial reservada para los que vencieron el mundo la carne y el pecado amén aplaudan con fuerza el rey de prensa y el señor de señor aplausos 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 estando entonces en el cielo aleluya aquí comienzan los juicios de los sellos son principalmente juicios divinos mediante agentes humanos representan la primera mitad o la primera serie de juicios caerán en la primera mitad de la gran tribulación y ahí están los sellos cuando suene cuando se abre el primer sello que pasa allí movimientos políticos y militares del anticristo para establecer la paz en la tierra o sea el primer sello que es el jinete montado en el caballo blanco nos habla de la aparición del anticristo en esta tierra segundo sello un jinete montado en un caballo rojo bermejo representa termina la paz y comienzan las guerras y rumores de guerra el primer sello la aparición del anticristo el segundo sello guerras y rumores de guerra tercer sello un jinete montado en un caballo negro se refiere al hambre como consecuencia de las guerras se genera una escasez de elementos sin precedentes y una hiperinflación al mismo nivel hambre cuarto sello en el cuarto sello un jinete montado en un caballo amarillo y que no montaba es la muerte una cuarta parte de la humanidad es sumergida en guerra y mortandad esos son los cuatro jinetes del apocalipsis el anticristo las guerras el hambre y la mortandad los famosos cuatro jinetes del apocalipsis son los primeros cuatro sellos pero luego viene un quinto sello un quinto sello donde el anticristo se reúne tal vez en el palacio de vidrio de las naciones unidas o en bruselas bélgica y da la orden de persecución y establece la pena de muerte a todos aquellos que no se dejen sellar los que se quedaron ahí comienzan ahí tienen que ponerse alpargata porque lo que viene es oropo ahí es donde la cosa se pone fea ahí es donde muchos van a ser decapitados si se dejan sellar se pierden para siempre pero si dan su vida tendrán una mejor resurrección pero nosotros no estaremos aquí estaremos en el tercer cielo ¿cuántos dicen amén? ¡ay! ¡aleluya! sexto sello en el sexto sello ¿qué pasa? eclipses catástrofes cósmicas que presiden la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en su segunda venida Apocalipsis capítulo 6 séptimo sello no es otra cosa que el preludio o la introducción a la otra serie de juicios que son los juicios de las trompetas miren los siete sellos primer sello aparición del anticristo segundo sello guerra tercer sello hambre cuarto sello mortandad quinto sello persecución contra los que se quedaron sexto sello catástrofes cósmicas que presiden la segunda venida de Cristo y séptimo sello preparación preparación de la otra serie de juicios o sea que en los sellos principios de dolores luego viene la segunda serie de juicios primera trompeta cuando suena la primera trompeta la vegetación es destruida en una tercera parte segunda trompeta cuando suena la segunda trompeta la vida marítima es destruida en una tercera parte tercera trompeta las aguas de consumo humano son destruidas o contaminadas en una tercera parte también cuarta trompeta cuando suena la cuarta trompeta dice la biblia eclipses parciales de las dos grandes lumbreras traerá grandes cambios climatológicos que afectarán la salud y la agricultura quinta trompeta y el primer ay esta parte es tremenda ok porque porque cuando hubo la rebelión satánica en el cielo millones de ángeles que no guardaron su dignidad fueron lanzados y entre ellos venían ángeles de alto grado tal vez querubines también y ángeles menores no todos los que cayeron con satanás andan en libertad bajo fianza como dice Berman como dice Schiffer que satanás anda en libertad bajo fianza porque ya fue condenado pero millones andan también en libertad bajo fianza y esos que andan en libertad satanás organizó bien su ejército en principados potestades huestes espirituales de verdad y gobernadores de las tinieblas pero hay millones que también vinieron en esa rebelión que no andan en libertad bajo fianza sino que están en prisiones reservadas para el día del juicio son demonios tal vez más terribles que todos los demonios que hay están ahora mismo en prisiones desde la rebelión todavía están en prisiones y serán sueltos cuando suene la quinta trompeta que se abra el pozo del gran abismo y salgan langostas que tendrán cabello como cabello de mujer y dientes como dientes de león y que se le dé autoridad para no dañar la vegetación sino atormentar a los hombres por cinco meses y tienen por señora abadón y apolión que son seudónimos que recibe también satanás por lo cual son esos demonios de alto rango de alto grado jerarquía que están presos aún y que se soltarán en esta época cuando suene la quinta trompeta y el primer hay y millones serán poseídos por esos demonios será tan terrible el tormento que querrán suicidarse pero dice la biblia que la muerte será presa por cinco meses por eso es que el señor dijo que es la gran tribulación ni antes ni después habrá algo tan terrible por eso vale la pena servirle al señor serle fiel ser los five power player consagrarse vida devocional profunda defender la sana doctrina servirle al señor con sencillez practicar la mayordomía y el compañerismo ama a tu hermano se guarda de tu hermano no ofendas a tu hermano no condenes a tu hermano porque al final todos compareceremos ante el tribunal de cristo sino que sirvámonos los unos a los otros amamos los unos a los otros llevar la carga a los unos de los otros amén y soportáos los unos a los otros ¿cuántos quieren pasar por la gran tribulación? ¿cuántos se van en el traslado? ¡amén! sexta trompeta cuando suena la sexta trompeta y segundo hay guerra entre los gentiles donde muere la tercera parte de la humanidad séptima trompeta aleluya tercera hay destrucción de todas las fuerzas hostiles y regreso de jesucristo aclaro algo porque usted ve el regreso de cristo en la sexta en el sexto sello ve el regreso de cristo en la séptima trompeta y verá el regreso de cristo en la sexta copa ¿será que cristo viene tres veces? no sino que hay un principio en el apocalipsis llamado el principio de retrospección apocalipsis 10 11 dice es necesario que profetices otra vez el término otra vez viene del griego palín y habla de renovación de acción y que aplica el principio de retrospección en otras palabras lo más importante de toda la profecía desde émesis hasta apocalipsis es la segunda venida de cristo y lo más importante del apocalipsis es la segunda venida de cristo por lo cual el espíritu santo le dice a juan es necesario que profetices otra vez o renovación de acción o principio de retrospección o sea da tres enseñanzas nuevas y retrocede y enfatiza la más importante la venida de cristo luego das tres nuevas más y vuelves a retroceder y subraya la venida de cristo luego enseñas otras más y vuelves a profetizar y a decir cristo viene y cierras el libro diciendo ciertamente vengo en breve si ven señor jesús la gracia de nuestro señor jesucristo sea sobre todo vosotros y así finaliza el apocalipsis como es posible que hoy haya gente predicando que ya cristo no viene no de los mundanos de los cristianos y que el reino se va a establecer cuando los cristianos tomen control de la presidencia de las gobernaciones de la alcaldía y entonces la iglesia establece el reino que es la iglesia quien va a establecer el reino eso le llamo yo un golpe de estado que la iglesia quiere darle a cristo en la ausencia del reino y es una locura y es un exabrupto y una elegía de la más grande que puede existir pero gloria a dios porque jesús dijo que así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre con poder y gloria grande amén gloria a dios comienzan los sellos perdón las copas primera copa que sucede cuando se derrama la primera copa úlceras malignas sobre todos los hombres adoradores del anticristo no crean que la quichunguangua es la misma es terrible es como un cuando yo pagué el servicio militar había un médico que decía la devastación que hace un tiro de fal porque el fal usa una munición de 7.62 milímetros y puede atravesar a 30 hombres en fila india y por donde entra deja un huequito pero por donde sale deja una flor y por dentro es tan terrible lo que hace por dentro que el médico decía que el nombre técnico que se le da es esboñangamiento crónico porque no hay otro técnico que se puede usar para los que hace esa vida así se sea quichingunga o quichinguangua o lo que sea es terrible duelen los huesos que duele todo ok pero habrá úlceras malignas en la primera copa segunda copa cuando la segunda copa sea derramada toda la fauna maligna muere todos los males contaminados miren la diferencia entre las trompetas y las copas en las trompetas una tercera parte pero en las copas es totalidad pero la iglesia no debe temer ni a los sellos ni a las trompetas ni a las copas porque para nosotros es un solo sello el sello del Espíritu Santo para nosotros es una sola trompeta la que sonará Cristo para que los muertos resuciten y nosotros seamos transformados para nosotros será una sola copa la que será servida en la Santa Cena en el cielo donde la viviremos con el Padre en el trono den un aplauso fuerte Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya tercera copa contaminación total de todas las aguas de consumo humano nota tiene como finalidad vengar la muerte de los siervos del Señor cuarta copa el sol generará altas temperaturas que llevará a los hombres a blasfemar el nombre de Dios mire que en Yemen del Sur se han registrado hasta 60 grados centígrados y en Maracaibo no hace mucho se registró casi 50 pero eso es juego de muñeca para lo que va a ser en la gran tribulación quinta copa cuando la quinta copa se derrama confusión y caos en el gobierno del anticristo principio del fin del gobierno del anticristo y es entonces cuando viene la sexta copa el ángel derrama una copa sobre el río Eufrates y este se seca para preparar el camino a los reyes del oriente aquí me detengo un poquito cuando el anticristo vea que haya tantas enfermedades que por tres años y medios no llueva porque mientras está el anticristo y el falso profeta haciendo milagros Dios tiene dos testigos en Jerusalén también haciendo milagros y los dos testigos predicando y diciendo temed a Dios y dale gloria porque sus vicios han llegado y adorara aquel que hizo el cielo la tierra y el mar ese coro que cantamos es el mensaje que van a tener los dos testigos en la última mitad de la gran tribulación cuando el anticristo vea que el falso profeta hace descender fuego del cielo pero los dos testigos también hacen descender fuego del cielo y cuando los dos testigos oren para que no llueva sobre la tierra por tres años y medio y las sequías y las enfermedades entonces el anticristo llega a la conclusión de que la única forma de que la tierra vuelva a tener paz es borrando de sobre la faz de la tierra a la nación de Israel y primero perseguir a esos dos testigos y darle muerte y comienza y va a Jerusalén y encuentra los dos testigos y los asesina mueren los dos testigos y comienza a enviarse regalos entre el anticristo y las naciones y todos los bloques al fin quitamos esta plaga el primer día el segundo día y tal vez los dos ataúdes allí en la plaza principal de Jerusalén y ellos alegrándose y enviándose regalos hasta que el tercer día o tres días y medio después una voz se deja oír desde los cielos sube y los dos testigos resucitan y son levantados en gloria ¿cuántos alaban el nombre de los cielos? ante todos los ojos del mundo y desde entonces cuando la sexta copa hay una convocatoria de demonios a manera de ranas que se mueven por todo el mundo para convocar a las naciones a la batalla de Armagedón y se reúnen en Armagedón o Meguido el valle de Meguido es un valle que está en las llanuras de Estrelón Dios va a escoger ese lugar para la batalla final para derramar el cáliz de la ira del Dios todopoderoso sobre los ejércitos del mundo ¿por qué escoge ese lugar? en primer término porque Armagedón o Meguido o el valle de Estrelón ha sido testigo mudo de las grandes victorias de Israel allí Débora y Barat vencieron a los cananeos Gedeón venció a los madianitas Ocosía fue muerto por Jehú Saúl se suicida lanzándose sobre su espada David le cortó la cabeza a Goliat y en la guerra de los seis días entre árabes e israelíes Apul Nasser cae rendido ante el ministro Mosé Dayan pero según la historia y la arqueología desde la marcha desastrosa de Napoleón por una parte desde Egipto hasta Siria drusos turcos árabes cruzadas cristianas y franceses anticristianos han establecido allí sus campamentos y han visto como el rocío del Tabor y del Hermón caen sobre sus banderas allí en ese lugar el cáliz de la ira del Dios todopoderoso se derramará y allí en Armageddon en Megiddo estarán cuatro ejércitos porque ese será el cuartel general estará Rusia y sus aliados estarán las repúblicas árabes unidas estarán los reyes del oriente que son las naciones más allá del Eufrates China comunista Japón las dos Coreas Taiwán traerán sus ejércitos pero habrá un cuarto ejército la Unión Europea capitaneada por el Anticristo aquí establecerán su campamento y su cuartel general pero Israel será rodeada por el norte con Siria y Líbano por el este para Arabia Saudita y Egipto por el norte por el este Irak Irán en Kuwait y Jordania y en el Gran Mediterráneo y en el Mar Mediterráneo tal vez una flota de la Unión Europea cuando Israel se vea rodeada por todos los ejércitos ya ella no podrá confiar en su aviación ni en su armamento bélico ellos sobre ellos hay una sentencia Jesús dijo Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados cuantas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste ahora tu casa será dejada desierta y no me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor cuando los judíos tal vez irán al muro de los lamentos ellos tienen que arrepentirse de sus pecados ellos tienen que reconocer que Cristo es el Mesías y cuando se vean rodeados que humanamente no pueden hacer nada sentirán impotencia y tendrán que clamar al Dios de Abraham y Saab y Jacob y como son conocedores del antiguo testamento y como Cristo es el centro del antiguo testamento ellos van a tener que decir Jehová envíenos al Dios creador del Génesis envíenos al Cordero Pascual del libro de Éxodo envíenos al sumo sacerdote de Levítico envíenos al que sería levantado por nosotros de números envíenos al profeta como Moisés de Deuteronomio envíen al capitán de nuestra salvación del libro de Josué envíenos al juez justo del libro de jueces envíenos al pariente cercano redentor del libro de Ruth envíenos al rey de reyes y señor de señores de los libros Samuel reyes y crónicas envíen al restaurador de nuestras almas de éstas de Emías y Esther envíenos al redentor que vive del libro de Job envíenos al que es sobre todo y en todo de los almos envíenos aleluya a nuestra sabiduría de proverbios y eclesiastes envíen el amor de nuestras almas de cantar de los cantares envíen aquel que será llamado Dios fuerte Padre eterno y Príncipe de paz y el llenará la tierra de la palabra de Jehová así como las aguas cubren el mar del profeta Isaías envíenos al bálsamo de Galad y al médico amado que cura la herida de mi pueblo del profeta Jeremías envíenos al varón vestido de lino fino con tintero de escribano que sella la frente de los que claman y de los que gimen aleluya del profeta Ezequiel envíenos al cuarto varón del horno ardiente aquel que con sus brazos frescos disipó las llamas para que éstas no consumieran asadrar mensaje del nego del libro de Daniel envíenos al esposo fiel del profeta Oseas envíenos al agricultor celestial de Amos envíenos al que nos bautizaría con espíritu santo y fuego de Joel envíenos al rey de reyes y señor de señores envíenos al que estuvo muerto pero aquí que vive y vive por los siglos de los siglos envíenos al Cristo de la gloria el Mesías rey siglo del libertador envíenos a Dios aleluya cuantos dicen aleluya que pasará el sol se oscurece la luna se tiñe en sangre las estrellas caen del cielo así como los higos cuando la higuera es sacudida por un gran viento solano luego el cielo se recoge como un pergamino que se enrolla y luego se abre y aparece y aparece la figura de un hombre montado en un caballo blanco con su ropa teñida en sangre y detrás de él millones montados en caballos blancos en su frente un hombre rey de reyes y señor de señores y en su muslo el verbo de Dios aleluya que cabalga sobre los aires y detrás de él un ejército de millones de personas quienes son los que se fueron en el traslado de la iglesia y fueron recompensados la iglesia de Cristo que viene con Cristo y gloria aplauda con fuerza aplauda con fuerza aplauda con fuerza goza pida raya soa gozate iglesia que tu redención se acerca pronto el que ha de venir vendrá y no tardará aleluya gloria a Dios y el anticristo dice apocalipsis 19 dirá disparen contra el que viene montado en el caballo blanco me imagino los árabes disparando misiles atómicos tal vez los misiles atómicos que le dispararan a Cristo serán nueve mil veces más poderosos que los que existen hoy la bomba atómica que fue lanzada en Hiroshima y Nagasaki aquel 6 y 9